Vamos a ingresar al templo de Shmun, en Zaira, Sidon. Detalle de los mosaicos. El resto de columnas. 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el trono del rey fenicio. Vamos a sentarnos en el trono del rey fenicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.